Hola mis hermosas, ¿cómo están? Ha sido muchísimo el tiempo el que no he estado por aquí en este canal Lo he tenido un poco abandonado, o sea, muchísimo, mucho, mucho, muy abandonado Les quiero agradecer muchísimo que todavía estén aquí, que les hayan dado play a este video Bueno, pues por razones personales me había alejado un poquito de este canal Como algunas sabrán, estuve pasando pues una situación un poquito delicada en mi vida personal Ya de lo cual pues vamos saliendo adelante porque hay que salir adelante Y pues el tiempo pues a veces no me alcanza para grabar videitos Hoy día pues tengo que trabajar, pero decidí levantarme más temprano, fuerza voluntad Para poder saludarlas un momentito aquí a ustedes Y bueno, hablarles de un par de cositas que de verdad me están gustando muchísimo Ya que pues ahora yo me siento parte como de ustedes Porque soy una consumidora más de YouTube Una consumidora más de los maquillajes que las chicas aquí, las que tienen canales Pues comparten y que recomiendan Entonces pues bueno, voy a comenzar con algunas cositas Que me he comprado en este... No son muchas, la verdad es que no Porque yo he estado demasiado ocupada trabajando como para irme de compras Y bueno, una de las cositas que he estado probando es esta paleta de Huda Beauty La compré en Sephora, me costó casi 60 dólares Y bueno, los colores son así Esto ya ustedes lo han de haber visto y han de estar cansadas de ver Pero para mí es totalmente nuevo porque yo había dejado de ver YouTube un tiempo Y cuando veo a la Musu maquillándose con esa paleta Yo me quedé así sorprendida Yo tengo que tener esa paleta El espejo es súper grande Me encanta que Huda alcanzó tanta fama Imagínense ya ahora en Sephora Imagínense eso Es el sueño de toda chica que se dedica a redes sociales De verdad que está súper súper chévere El poder tener su propia línea de cosméticos Y que una tienda tan grande como Sephora la venda Y pues sí, estos son los colores La pigmentación O sea, es otra cosa Es lo de otro mundo Tiene colores escarchados Colores satinados Y también colores mate Bueno El maquillaje que tengo hoy día Lo hice con esta paleta Y pues sí Los colores son muy muy bonitos Muy bien pigmentados La verdad es que yo no tengo ninguna queja Sobre O sea, no tengo ninguna queja de la paleta Y pues sí La pigmentación es una cosa hermosísima La recomiendo mucho Y así que pues para que la pongan en su lista De regalitos de Navidad Por si todavía pues no se deciden a qué ¿No? Bueno Otra cosita también Me compré la esponja de Beauty Blender La color beige Porque pues Así se ve menos desastrosa Como la O sea Yo tengo la rosada Y se ve un asco Tengo Aunque la lave Tengo la negra También es como Ahora vamos a probar con esto Con la beige Así que Esta es otra cosita Que también me compré Otra de las cosas Que también estoy probando Es la paleta de iluminadores De Uda Esta es Winter Highlighter Esta es la Winter Highlighter Palette Y los colores son Los tonos fríos Que ven aquí También la tengo Tengo aquí algo de De violeta Y un poquito de De color dorado Tiene un iluminador En crema Que este la verdad No me gusta mucho No me encanta Pero los otros tres Me gusta muchísimo La verdad que Está muy bonita La paleta La presentación Súper Súper Chévere La verdad es que Lo de Uda Beauty Está súper Muy bonito Y tiene muchas más cosas Tiene bases Tiene labiales Otra cosa Bueno Me acabo de comprar Otra MAC Pro Longwear Porque ya La mía Se había terminado Yo soy En ese 20 Como ven Estoy bastante Blanca Y aparte Ahora en el invierno Que no cojo sol Pues más Más Pero bueno No es algo Que me moleste Del todo Otra de las cositas Que también Me encanta Muchísimo Es lo de VH Cosmetics VH Cosmetics Es una página Donde venden Maquillaje En paletas ¿No? Es como Sets y kits De maquillaje Como si quieres Comenzar a Trabajar como Freelancer Puedes comprar Tu maquillaje Ahí Esta es una paleta De contorno E iluminación Y la verdad Me encanta Esta paleta Es súper pigmentada A mí como que Se me pasó La mano Un poquito Por acá Porque yo pensando De que había Depositado Poquito producto En la brocha Pues no O sea Es que se pigmenta Demasiado La verdad Es una muy buena Paleta Y es muy económica No vale más De 20 dólares Otra cosita Que me encanta Son unas pestañas Pestañas postizas Saben que En todos los looks Que bueno Que en la mayoría De los looks Que yo tengo Aquí en el canal Uso pestañas postizas En esta ocasión Tengo las de Esquiro Lashes En el modelo 02 Me parece Sí Y esta es Lashmopolitan Lashmopolitan Vienen como que Más Más pestañas En el final Poquitas en el Comienzo Junto con ellas Uso la El pegamento Que tienen A disposición En la página Es un pegamento Súper bueno Muchísimo mejor Que el dúo Porque el dúo Hay como que esperar Que el adhesivo Se haga un poco Más elástico Como para que Peguen las pestañas En el cambio Con la goma De Esquiro Lashes No pasa eso Aplicas la goma Y enseguida Vas tu pestañas Y se Se adhiere Muy muy bien Otro de los productos Que me encantan Y de verdad Estoy así como que Fascinada Y enviciada Con ellos Es Son los Los labiales mate De la línea Victoria's Secret Son Son varios Tienen muchísimos colores Yo tengo casi Que todos los colores Pero De verdad que Me encantan Estos son los colores Los colores que tengo Puesto ahora Son Perfection Y Adored Son estos dos colores Son de Victoria's Secret Valen 14 dólares Cada uno Pero ellos siempre Tienen ofertas Como por ejemplo Compras dos Llévate uno gratis O a veces Están a 8 dólares Pues sí Si tienen un Victoria's Secret Cerca Por favor Pruebenlos Ellos tienen Testers Te los puedes probar En la tienda Y puedes decidir Que si los compras o no Pero de verdad Son muy muy chéveres Duran Normal Pero tampoco Te dejan los labios Tan resecos También tienen una línea De gloss Para De glosses mate Pero Estos de ahí No los he intentado Mucho Más me gustan Los colores Así Sin brillo Otro producto Que he estado probando Y que me gusta muchísimo Es el corrector De Make Up For Ever Lip Concealer Lo venden en Sephora También es un corrector Es un poquito ligero Pero que te da Una perfecta cobertura Para todo el día Este corrector Da la apariencia Como que las arruguitas Por ejemplo Yo ya Comienzo a tener Línea de expresión Obviamente Estoy en mis 30 Ya comienzo a tener Línea de expresión Por acá Y esto De verdad Que hace Que se disimulen Muchísimo Yo tengo Unas ojeras Súper Súper Oscuras Y la verdad Miren Ni siquiera se nota Con este corrector Otro producto Que me gusta muchísimo Es el polvo suelto De Maybelline New Master Fix By Face Studio Este polvito Es un polvo Suelto Un polvo translúcido Me encanta aplicarlo Después del corrector En el área De las ojeras Para sellar El corrector Y que todo se quede En su sitio Y no tener ningún problema Más tarde Que entonces El maquillaje Se quiere empezar A salir De la cara Del rostro Entonces pues sí Este polvo suelto Me gusta muchísimo Deja súper suavecita El área Donde lo aplicas Para la zona T Para las chicas Que tienen rostro Graso Va muy muy bien Y bueno Por último Otra cosita Que me encanta También es este Delineador De Lancome Es el Grandiose Liner Y bueno Es así Como ven Es súper elegante La botellita Es súper pequeñita La punta Es como de Esponja Es súper negro Pero lo que más Me gusta de esto Es que Ustedes pueden Doblar El mango Para tener Mucha más precisión A la hora De aplicarlo Lo pueden hacer así Recto O para la izquierda Depende De cómo Ustedes Se les acomode Mejor En su mano Y tener un mejor pulso Así que eso A mí Me fascina Porque a veces Necesitamos Por ejemplo Se han visto Esas brochitas Que tienen Como que la cabecita Así virada Se han visto Esas brochitas Que tienen El pincel Doblado Así Bueno Es algo Es algo parecido Da el mismo Efecto A la hora De aplicar El delineador En la parte superior Del párpado O en la línea superior De las pestañas Te podría decir Ya la falta De costumbre Al hacer videos Y los términos Que se usan Pues ya Me doy Me doy Y bueno mis hermosas Esas han sido Las cositas Como que He estado probando Hay otras cosas Que también me gustaría Probar y que estoy probando Pero todavía No puedo hablar mucho Porque pues Estoy todavía A probarlo Hay unas cositas De Profusion Que salieron En la línea de Navidad Pero todavía Estoy probando Así que Quiero estar más Quiero como que Involucrarme más Con la marca Para poderles Hablar sobre Los productos De Profusion Así que Yo sé que a ustedes Eso les encanta Porque Profusion Se vende Casi que en todos lados Y para las chicas Que me ven en México Eso va a ser Un boom O sea Les va a encantar Les mando un besote Nos estamos viendo En otro video Espero que pronto Muchísimas gracias Por estar aquí La verdad Les agradezco Les agradezco No sé De todo De todo corazón Yo no tengo Ni siquiera palabras Para poder agradecerles A todas ustedes Que estén todavía acá Si todavía no te has suscrito Esa es la primera vez Que me ven Mi nombre es Karol Tengo muchísimos años Aquí en YouTube Activa la campanita Por favor Para que sigas Liendo videos No solamente Hago maquillaje También de pronto Pues hago tags Retos O no sé Díganme ustedes En la cajita De información Van a gastar Los links A mis redes sociales Por favor Comenten Activen la campanita Para que les avise Cuando haya videos nuevos Eso es lo más Como que Todo el mundo Lo está diciendo Bueno yo ya lo decía Antes Pero creo que ahora Lo cogieron muy en conciencia Todos los youtubers Que hay que activar Las campanitas Y también la gente Que consume YouTube Ustedes Ustedes tienen que También jugar con eso De activar Las notificaciones Si quieren seguir viendo Videos Si ya se hartaron De ver televisión Si ya se hartaron De ver Noticias Las cosas Que pasan En el mundo Bueno no es malo saber Pero hay veces Que queremos un escape ¿No es cierto? Como que queremos ver Otras cosas Y pues sí Aquí estamos nosotros Los que hacemos videos Bueno Los que hacen videos Porque yo La verdad Dejo mucho que desear Besitos Nos vemos en otro video Vale